Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy les traigo un video que por cierto es mi primer video de algo así como que que me trajo el correo Este video se trata de las cositas que algunas compañías me han hecho el favor de enviarme Eso es ropa, unos lentes y sí, un accesorio, creo Y si les interesa mirar este tipo de videos, yo los invito a que no se muevan Se quedan ahí y sigan viendo Bueno y primero voy a empezar por estos lentes Porque esta compañía ya hace como un mes que hoy me los envió ya hace bastante, bastante tiempo Y no había tenido chance para mostrarles estos anteojos Son de una marca que se llama Firmoli, por aquí les dejo el nombre Esta compañía te puede hacer lentes con pre-prescripción o receta Tiene unos bien padres y mega, mega económicos Estos son los míos, yo creo que ni se van a ver porque son como medios transparentones Pero estos son los míos, parecen como que de viejita, algo más o menos así Aquí están ¡Qué padre! Veo mejor con ellos No me los puedo dejar porque luego el aro como que se mira mucho en los lentes Pero me gustan a mí muchísimo, son súper, súper cómodos Más aparte son mega económicos, creo que esos están a $34 dólares o $39 dólares Tú pones tu receta ahí, tus necesidades especiales para tus ojitos Y ellos te hacen tus lentes y quedan mega, mega bien Que era una de las cosas que a mí me preocupaba O sea, si van a quedar iguales que los que yo compré por aquí con mi doctor Pero sí quedaron iguales, yo veo mega, mega bien con ellos Totalmente se los recomiendo El link se los voy a dejar en la cajita de información Si tienen alguna especial, creo que sí Por aquí se los dejo saber O también en la cajita de información Pero esta compañía los manda la neta súper, súper equipados O sea, vienen con su case Y luego vienen con esta bolsita para que los puedas guardar Y adentro trae como unas patitas Las que van aquí Extra y también un desarmador Y algunos tornillos Entonces vienen súper, súper equipados Una disculpa, es mi niña Y también viene esta telita para que limpies tus lentes Y así los manda la compañía Entonces son muy, muy buena opción Yo se los recomiendo Como ya les dije Yo tengo más de un mes con ellos Y son los que he usado últimamente Porque me gustan muchísimo No son nada de pesados Y son súper padres para usar Y más aparte se miran como más modernos Bueno y ahora voy a seguir con esta compañía de ropa Que también me hizo el favor de enviarme Esta compañía se llama Pink Blush Esta compañía me encanta el modo que tiene esta compañía Porque es para mujeres embarazadas Pero también esta ropa que usas durante el embarazo Te puede servir después del embarazo Y es algo que se me hace padrísimo Yo que acabo de tener una bebé O sea, bueno no acabo, acabo Ya tiene siete meses Pero como quien dice acabo Se me hizo buenísima la idea Súper padre Porque alguna de las cosas Que es un poco traumático Junto con depresivo Después del embarazo Es saber que te vas a poner Porque tu ropa normal No te queda Y la ropa de embarazo Pues también ya es así como que Como que ya la usaste por nueve meses Y ya como que te enfada Pero esta tienda Se me hace súper padre Porque la ropa es Como más juvenil Como más de tendencia Pero te funciona para las dos cosas Como ya les dije Entonces se me hizo muy muy padre Entonces cuando me dijeron Que si quería que me mandaran estas prendas A mi me dio mucho mucho gusto Presentarles una tienda así Porque es súper súper padre La idea que tienen Las primeras cosas Son este batita o poncho Por aquí les voy a dejar un video Para que miren más bien Cómo se ven puestas Me encantó O sea, aquí casi no se va a mirar Así como que la figura que tiene Me encantan los detalles Que tienen del encaje Y estas otras cositas Que tienen aquí Me encantó Porque obviamente Como para embarazo Se mira muy bien Porque es algo como fácil de poner Pero después del embarazo También es una muy buena opción Como para taparte un poquito más Disimular un poquito la barriga Y en sí Esta prenda es hermosa A mi me gustó muchísimo Entonces fue una de las primeras Prendas que yo escogí Miren el detalle Que tiene aquí de encaje Esto es como tejido Se mira hermosísimo Me gustó muchísimo El link de cada cosa De cada prenda Se los voy a dejar Como siempre En la cajita de información Por si por algo les interesa Buscarlo Y ya después Es esta blusita Que esta me encanta Esta blusita Me encanta el estampado Y el modo de que es la blusa Obviamente en la foto O el video Lo van a poner Mirar mejor Aquí está Me gusta muchísimo Me gustan mucho los colores El estampado Como ya les dije Esta me fascina Me fascina Esta no creo que sea tanto Como para embarazo Porque no es así Como que estire muchísimo Muchísimo Pero está padrísima Wanguita Pero queda bien Bien bonita Esta blusita Fue una de las que más me gustó Acá no es cierto También aquella batita Me gustó mucho Pero las prendas Que más se identifica Estas tiendas Son en los vestidos Porque tienen unos vestidos Hermosísimos Para maternidad Yo hubiera sabido De esta tienda Cuando estaba embarazada Para el baby shower Porque tienen unos vestidos Hermosos Así como para baby shower O para cuando te vas A tomar las fotos De maternidad Los vestidos Están hermosos Pero también Como les digo O sea Son vestidos Que uno puede usar Ya después del embarazo Yo escogí este Es de una tela Súper suavecita Es un poco Como estira Un poquito la tela Entonces para que te quede Muy bien Durante el embarazo Me encanta Tiene estas Para hacer el moñito Me gusta Pero yo como ya No estoy embarazada Yo creo que a lo mejor Le pongo un cinto aquí Como color oro De esos que venden en Agassi Pero así me gusta Obviamente aquí no le van a agarrar figura Porque es totalmente largo Pero en el video Lo van a poder ver Que bien se ve Este vestido Me encanta De hecho A mi esposo Se le gustó muchísimo Fue una de las cosas Que a él más le gustó De que encargué Me encanta Este vestido Yo totalmente Se lo recomiendo La tela Es de muy muy buena calidad Totalmente Recomendada Esa página Para cuando están embarazadas Y para después del embarazo También se lo recomiendo Pero especialmente Si ahorita Ahorita estás embarazada Yo totalmente Te recomiendo Que vayas y visites Esa página El link de la página Y de cada prenda Se los voy a dejar Como siempre En la cajita de información Bueno ya por último Esta es la tienda Asiática Que se llama To Save Por aquí les dejo El nombrecito La primera blusa Que mire fue esta También les voy a dejar Un clip Para que vean Como se ve Esta parece que es tejida Pero obviamente No es tejida Tejida La calidad Obviamente no es igual Que la del ponchito Que les acabo de mostrar O sea No se siente así Igual de bueno Pero siento que Es buena calidad A pesar de ser Una tienda asiática Y de los precios Aquí les dejé yo Estos hilitos Como pueden ver Para que ustedes vean Que si llegó así Como que Medio No desbaratándose Porque las costuras No están desbaratadas Pero si venían Estos hilitos colgando Nada más Pues para que lo tengan en cuenta Por eso no se los había quitado Pero en si Yo ya me la medí En si me gusta mucho Como queda Queda el tamaño Muy bien No queda ni muy guango Ni apretado Si me gustó mucho El tamaño Por aquí les dejo El tamaño que yo agarré O porque no me acuerdo Si es un solo tamaño Para todos O tiene diferentes tallas Pero si Esta me gustó muchísimo Más aparte Tiene muy buenos precios Por el precio Siento que si Vale la pena Y ya después agarré Esta otra Blanca Mega sexy Demasiado atrevida Esta me gustó mucho Aunque aquí Así de frente La tela está más Transparente De lo que se mira En la página Aquí donde van los pechos Si está como que Doble la tela Entonces no se mira Tan transparente Pero aquí como que De esta faldita Si se mira más transparente Ahorita la van a ver Puesta Aquí está la espalda O sea Tiene un espaldón Mega destapado Pero se mira bien bonita Esta queda bien bonita Nada más de que No voy a saber muy bien Como que ropa interior Ponerme como de bra Y así No sé que voy a usar Pero si se mira bien bonita Me gustó muchísimo Las costuras están bien hechas Lo único que si les digo Pues si está un poco más transparente De lo que uno piensa Pero el tamaño queda muy bien Y las costuras están bien bien hechas También el link de esto Se los voy a dejar En la cajita de información Y ya por último Viene esta otra Que de esta me encantó El color Es como un rosita neón Me encantó Me gustó muchísimo el color Las costuras están también bien hechas La tela está también Muy bien No se mira como que Se le estén saliendo los hilos Ni nada Lo único que está más rabona O sea que me queda Me queda bien Pero no tan bien Como yo pensé Que me iba a quedar O sea no me queda apretada Nada más que está un poco Como más cortita De lo que yo pensé Y de lo que se mira En la foto Esta yo creo que Se la voy a dejar A mi niña Siento que a ella Le va a quedar mejor Que a mí Si yo me la pusiera Sería con unas faldas Que van así Como que hasta arriba O unos pantalones Esa sería la única forma Que yo la pueda usar Porque de los pechos Y ya se me quedó muy bien Nada más que un poquito jolina Pero el color está Hermosísimo Y más aparte O sea tienen muy muy buenos precios Yo hasta ahorita Si se los recomiendo Pero ya por último Encargué este collar O que yo pensaba Que era collar Estoy segura Que ahí decía Que era collar Nada más que llegó Mega Mega cortito Parece que es un collar Pero para el pie Porque esto se supone Que es un choker No Esto a mí de choker No me va a quedar O sea Ni en la otra vida O sea no me alcanza A brochear Mira ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mejor en el último El último agujerito Puede que me quede Pero está mucho más chiquito De lo que yo lo miré En la página Pero esto creo que estaba Como en 99 centavos O sea estaba súper súper Baratísimo Este no se lo recomiendo Mucho Porque a mí me llegó Muy cortito Pero si está muy bonito Como del modo De que se ve aquí Si se mira muy bonito Pero a mí me llegó Muy cortito Y esto no Se los recomiendo Bueno pues Eso sería todo Por el video De el día de hoy Si este tipo de videos A ti te gusta Déjamelo saber En los comentarios Para ya lo hago Si las compañías Me vuelven a mandar cosas Pues juntarlas así Y traerles un solo video Con solamente las cosas Que las compañías Me hagan en favor De regalármelo Y yo decirles Si se los recomiendo Si no se los recomiendo Entonces Si este video Les gusta Déjamelo saber En los comentarios Y dándole dedito arriba A este video Los links De cada una De las prendas Y de las tiendas Se los voy a dejar Por orden Perdón En la cajita De información Por si por algo Les gustó algo O les interesa algo Ustedes vayan a buscarlo Y sea mucho Mucho más fácil Para ustedes Encontrarlo Bueno pues Sin yo tener Nada más que decir Solamente de que Muchas gracias Por ver Los quiero mucho Y los veo En el próximo video Hasta luego Adiós